Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a manifestar en el plano físico. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Que con el aire se vaya lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relajas los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. Relajas los brazos. Las manos. Relajas el cuello. La cara. Dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Dejas que la relajación se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado o relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles. De mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles junto a ti. Siente su luz y su amor. Te sientes más y más relajado o relajada cada vez. Una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado o relajada. Completamente en paz. Centra tu atención en tu corazón. Sientes la energía vibrando en tu corazón. Una vibración que sintoniza y conecta directamente con tu alma. Siente la energía vibrando en tu alma. Todo el poder creador de tu alma. Todo el poder creador de tu alma. Siente como en tu corazón vibra tu deseo, tu anhelo, eso que deseas materializar. Siente como su energía está ya en ti, está vibrando en tu corazón. Siente como con cada latido la energía de tus anhelos se va extendiendo por todo tu cuerpo. Siente la energía de tus proyectos vibrando en cada célula de tu cuerpo. Siente el germen de tus deseos, extenderse hasta llenar todo tu espacio energético. Siente su energía llenando tu mente, tus emociones. Poderosa chispa divina en tu corazón. Siente la conexión con tu alma, tu poder creador. La energía de tu anhelo vibrando en todo tu ser. Tu deseo fluyendo en cada partícula de tu espacio energético. Su energía transmutando todo miedo, toda duda. La energía de tu deseo fluyendo, llenando todo tu espacio energético. Transmutando cualquier impedimento. Convirtiéndote en un poderoso imán que atrae a ti todas las circunstancias, todos los medios, todas las posibilidades. Un imán que atrae a ti todas las circunstancias, todos los medios, todas las circunstancias, todos los medios, todas las circunstancias. Un imán que crea y materializa tu deseo. Siente tu chispa divina. Todo el poder creador de tu alma está en ti. Eres el más poderoso imán. La energía de tus anhelos magnetiza tu espacio energético y materializa tus deseos. Siente tu chispa divina. Siente la energía de tus proyectos fluyendo en todo tu ser. Siente la energía atrayendo y creando tu realidad. Observa tus deseos materializados en tu vida. Siente que ya está hecho. Que ya es real. Agradece y disfruta de ello. Siente tu chispa divina. El poder creador en tu corazón. Tú materializas tus anhelos. Eres un ser creador. Eres un ser creador. Y de forma consciente tú creas tu vida. Agradece y disfruta de ello. 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 en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. Uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta, con tu corazón repleto de confianza y de gratitud. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti. Namasté.